Vamos, gracias por estar en nuestra sintonía. El Movimiento Sindical Indígena y Campesino es el primero en defender legalmente la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al plantear una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad fue planteada contra el artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 123-87 emitido durante el gobierno de Vinicio Cerezo, de donde basó la decisión el presidente Otto Pérez. Específicamente de la frase y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración sea presentada al secretario de la Organización de los Estados Americanos. La acción pide dejar sin efecto el polémico Acuerdo Gubernativo 370-2012 donde el presidente pretende evadir la responsabilidad de resarcimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Crímenes de Lesa Humanidad antes de 1987. Son normas que se emitieron sin contar facultades el funcionario, el órgano que las emitió en su momento. Creemos también que la Corte de Constitucionalidad es consciente del grave daño que este tipo de medidas le está causando a la imagen del país. Según el análisis jurídico del movimiento, el Estado está incurriendo en ilegalidad al presentar a destiempo una reserva ante la CIDH. El movimiento criticó que el presidente haya dicho que con la petición de reserva el país está buscando su defensa ante condenas millonarias. Nos parece que es hasta cínico de alguna manera que se venga y que se hable de los monstruos cuando estamos hablando de casos en los que la gente ha sido desaparecida, en los que la gente ha sido masacrada, en los que la gente se ha violado por cualquier principio de humanidad. No son argumentos y como tampoco decir que se está defendiendo a Guatemala. A Guatemala se le defiende respetando, haciendo respetar los derechos que le asisten a las personas que habitamos este país. El movimiento pide a la Corte de Constitucionalidad que se le confiera audiencia dentro del proceso al Procurador de los Derechos Humanos y que se expulsa del ordenamiento jurídico las normas que contravienen a la Constitución y que crean una mala imagen al país en cuanto al cumplimiento de las normas internacionales. Por una Guatemala en paz, Carolina Lebrón y Juan Carlos Pérez.